Se está haciendo pesado, pero por lo menos ya hemos llegado al refugio, ¿vale? Esto está en la parte de los barrios. Los barrios se les llama a estos pueblos que hay en la Cepeda. Los barrios de Nistoso. Está Nistoso, Villar y Tabladas. No se ve nada por la niebla. Este camino está mucho peor que el de Ira, que el que hemos tomado para llegar. Aquí no hay ni un palmo sin cubrir de nieve. Y vamos, metes el brazo y se te hunde entero. Ya hemos llegado al refugio. Un sitio en el que se está de puta madre en verano. Hacer una parrillada, por ejemplo. No creo que haya nadie, solo hay que ver la nieve que hay en las lejas. Y aquí tenemos agua, agua, agua. Está limpísima. Vamos a echarle un trago para probarla. Porque mejor agua que esta no la hay, ¿vale? Ya algunos desalmados pintaron la casa, ¿vale? Y como comprenderéis, vamos a marchar dentro de poco porque aquí no pienso pasar la noche. Hay torbida. Solo podemos dar un trago de este agua. Me hace la pena venir aquí. No.